Para simplificar esta expresión, primero eliminamos los paréntesis. 6 por menos 4, menos 24, m, n, más por más, más, 6 por 3, 18, m a la 2, menos 7, m, n. N a la 2, menos por menos, más, 2, m, n, más 6, abramos el corchete, menos 2, m, y cerramos la llave. Luego, eliminamos el corchete. Esto queda igual, 2, m, más 3, abrimos la llave, menos 5, m, n, menos 7, m al cuadrado, menos por más, menos, 3 por 10, 30, n a la 2. Menos por menos, más, 24 por 3, 72, m, n. Menos por más, menos, 3 por 18, 54, n a la 2. Menos por menos, 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 3 por 2, 6, m, n, menos por más, menos, 3 por 6, 18. Menos por menos, 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 3 por 5, 15, m, n, más por menos, menos, bueno, los signos no cambian. Perdón, aquí es menos, perdón, aquí es menos, 21, m a la 2, 3 por 30, 90. Más, 3 por 2, 6, 3 por 7, 21, m, n, menos, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, y una 16. Uniendo términos semejantes, 2, m, menos, 6, m, n, menos, 6, m, n, menos, 6, m, n, menos, 6, m, n. Menos, 15, m, n, más, 216, m, n, es 201, m, n, m, n, positivo. Menos, 18, m, n es, más 183, m, n. Menos, 21, m al cuadrado, menos, 162, m al cuadrado, es, menos, 183, m al cuadrado. Menos, 90, m al cuadrado, más, 63, m al cuadrado, es, menos, 27, m al cuadrado, queda, menos, 54.